VETERINARIA ¿Para qué tú te quieres ir? ¿Para echar plomo? Claro Claro Es que los jóvenes no nos quisieron echarle bolas Los viejos tenemos que echarle bolas No, no, yo no saqué la manito blanca Yo no Yo no Bueno, está bien, pero yo Yo hablo de los estudiantes ¿Entiendes? ¿Cómo es posible que se dejen caer a coñazo? Todos los días Le echen plomo todos los días Los calados son incapaces de agarrar uno, un estudiante Que parece un loco No puede ser, no hay Pero esto es terrorismo Pero no importa ¿Cómo es posible que entre los millones de estudiantes No salga un loco Uno solo estudiante que le caiga a tiro a la policía? Pero Ricardo Si ni siquiera han salido los padres de los estudiantes Pero no importa, yo hablo de los estudiantes Coño, yo fui estudiante Le robé un revólver a mi papá Y me fui para la universidad Y llegaba la policía ¡Pam! 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 Y le caía a otro día y me escondía ¿Cómo es posible que en todos estos perros Un solo estudiante no le haya disparado a la policía? Todos esos Pero todos esos que le caían a plomo a los policías Son los que están mandando ahorita ¡Por eso! Había que darle igualito a la misma medicina Los estudiantes que se hubieran hecho Y hubieran disparado al principio Y la Guardia Nacional no los jodiera Como lo están huyendo ahorita Los retenidos a la pizuña Y hay unos locos que disparan No, no, mire jefe No, la pizuña Entonces quédese por aquí No pasa Terror con terror Ajá, pero ajá ¿Pero a dónde tú te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir? Escúchame Claro ¿Para dónde que te vas a ir? ¿Para Gran Sabana? Noche ¿Ah? Para Venezuela ¿Para dónde? Para Venezuela Oye, mira Último ¿Te la pasas metido en los teatro? Como te dicen los venezolanos Coño, es muy fácil ordenar guarimba desde aquí ¿Por qué no te vas para allá a ordenar guarimba? ¿Así dices, no? Así dices Así es lo que te ha presionado Oye, Ricardo ¿Tú estás loco? Hasta luego El tan recordado Ricardo Cañita Que es lindo Desde Miami Si un solo estudiante Uno solo Tuve ese vuelto loco Y ese salido Le cae a plomo a los policías y los guardias Otra historia Bueno, recientes compañeros Que fueron más de 10 funcionarios policiales Entre la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana Caídas en manos de la derecha Y... Y esto de que saliera un loco a disparar Eso me sonó a... A Gobella en Altamira, ¿no? Sí O sea, tal cual Sembraron un loco a disparar Como para tratar de crear Aquella situación Como para tratar de acelerar La caída del tirano Chávez Y mira La gente no se comió Cuando tenemos una fotografía por allí Señor director Y a una creación mediática y fáctica Del señor Alberto Raveli de Globovisión En su época de guerra psicológica Aquí la tenemos la fotografía Se encuentra justamente ¡Ponchala! Detrás del señor Pedro, por favor, ponchala En laladilla.com La verdad no existe Nosotros las inventamos Venezuela al lado izquierdo Pacíficos manifestantes Baltimore USA Violentos manifestantes Delincuentes como los catalogó Obama Delincuentes como los catalogó Obama Y por eso es que el señor Fernando del Rincón Estamos esperando Que digas algo Pero tienes bozal de arepa Además Imagínese Ahorita que estábamos viendo ese video Gente tranquila en Miami En su casa Cayéndose a cerveza Robert Alonso Van como a las once de la mañana ¿No? Eso es como mis cinco minutos escuálidos Que a veces Algún sector lo tiene, ¿no? Cinco minutos escuálidos No, es que esos muchachos Deberían estar asesinando a un policía O un guardia nacional Que se prenda el parampampán Claro, lo dicen desde la comodidad de Miami Luego de eso Luego de eso Se van al arepaso ¿No? Y luego de eso Sus empresas acá Le solicitan a Cadivi Dólares preferenciales Porque esos señores No han quitado No se han quitado Y no van a dejar la teta Del estado venezolano La ven como una caja chica Como lo ve el señor de Polar Que hoy lo decía El compañero Pérez Pirela Si Polar tiene Cinco mil millones de dólares Según la revista Forbes ¿Por qué no hace una demostración de patriotismo Y trae unos dólares para acá e invierte? Que traiga doscientos millones de dólares Que traiga quinientos Pues No es tanto Tienen cinco mil millones ¿Por qué no los trae? Y que no le pida nada al estado Son setenta y cinco años pidiendo dólares preferenciales Chupando esa venta El señor Escotep Compra un banco en España Compra un banco en Panamá Su Cuenta En dólares Está avalada en cuatro mil millones de dólares Traiga quinientos millones Compa O el compañero Cisneros Que no es mi compañero Es el compañero de algún sector de la burguesía Seis mil millones de dólares Traiga mil pues ¿A los panas? No Preferible cerrar Sus empresas Porque ya no le está dando Rédito Tributo Y que otros se queden con las reivindicaciones laborales O no, Benevisión No 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 Gracias por ver el video